Hola a todos, soy yo, Prince, y ahora estamos aquí en Luz Chimstres al caer la noche. En el siguiente capítulo, en el capítulo anterior no pasó gran cosa, pero espero que pase algo más en este. De momento Alain no tiene nada que hacer, absolutamente nada. Así que le he puesto a ver la tele. Rafael sí que tiene que ir a trabajar en cinco horas, pero bueno, aún tiene tiempo. De hecho, le voy a poner a estudiar cocina. Esto es de coctelería todo, eh, donde está el de cocina, bonitas, oh, lógica. Este es para Alain. Eh, a mí, no sé si esto le servirá. Ah, tiene demasiada sal para beneficiarse. Así que nada, no podemos hacer nada porque no le sirve lo de cocina. Así que vamos a hacer que estudie, eh, coctelería. Y en cuanto a Matilda he decidido que va a ser escritora, bueno, la he decidido ella. En realidad ponía un deseo de que quería aprender escritura y todo eso y ahora quiere empezar a escribir novelas. Así que voy a hacer que deje su trabajo como servicio en los trabajos. Empresas expertas. Dejar el trabajo. Voy a dejar el trabajo y voy a dedicarlo plenamente a escribir. De hecho, cuando termines de... Oh, wow, ya le puede hacer un montón de cosas. La de su vida le puse a practicar toda la noche y ya está a nivel 4. Eh, en fin, pues voy a dejar que deje el trabajo que se ponga a practicar escritura. Sí, no pasa nada. No quiere ser recepciones a toda su vida, pobrecita. Además, quiero que aprenda... Quiero que aprenda jardinería para plantar la fruta de plasma. Porque hace poco me he enterado de que si plantas fruta de plasma parece un gnomo especial, un gnomo vampiro. Y es muy curioso porque la verdad es que está súper chulo, yo creo. Y solo aparece cuando tienes plantada fruta de plasma. Es de esta expansión. Y además, si tienes ositos o algo así cerca, los muerde como si fuera un vampiro. Es divertido. Y me gustaría verlo con vosotros. Así que, bueno, está aquí todo el mundo. Él está viendo la tele, él está leyendo, ella está escribiendo. Tú te vas a luchar. Y, bueno, a Cristo le han dado el estado de fidelidad porque ella es fiel. Un televisor, wow. ¿En serio hemos recibido un televisor? Y una bañera, wow. Pero todo lo que veis aquí, esto y esto nos lo han regalado. A ver si lo tenemos. Sí, sí, wow. Wow, son dos mil cien y ocho mil. Atención que son ocho mil de tele. Ya tenemos cuarenta y ocho mil. Voy a ir vendiendo todas las cositas así que... Creo que es tu móvil, esta. En fin, voy a dejarla. Sí, te hacería nivel dos, bla, 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 bla. ¿Y si contestas el teléfono? Todo el mundo quiere a Feincho. Así que va a ser de ellos cuando se muden y Feincho no. Hace ejercicio durante cuatro horas. Vale. Hacer ejercicio extremo, fuerza extremo. ¿Por qué no? A buen ritmo. Y tú... También haces ejercicio de fuerza ya que no tenemos nada que hacer. Más... Aún le queda un día para volver a trabajar y ella... Igual, está dentro de dos días no... No trabaja. Oh, mira, hace el carrito de helados. Cogeremos algún... No ahora, pero lo cogeré. Vamos, todos a hacer ejercicio. Venga, hacer ejercicio juntos. ¿Y ya cómo va? A ver, el único que está trabajando ahora es este pobre... No sé qué le pasa, pobrecito. Me da mucha pena. Pero ahora tenemos... Necesitamos trabajo. Necesito que trabajen mucho para poder conseguir... Para poder conseguir esa casa que todos queremos. En fin. Vamos a dejar que ellos hagan un poco más de ejercicio. Hagan ejercicio juntos. Hagan ejercicio juntos. Y bueno, vamos a abrazar un poco a Matilda. A lo largo de este tiempo que me gustan las calcaciones que llevan. Por eso no se los cambie. Esa ropa la llevaba ya así cuando la cogí. Y me pareció tan divertida que no quise cambiar. Oh, mira, ya he venido a tu coche. Vamos. Bueno, trabajas en la cocina, así que no pasa nada. Ah, me cae la mano. Oh. Está ya en nivel 4 de cocina. A ver si conseguimos hoy llegar al nivel 5. 5. Tengo unas ganas. No, ya no. Es el historial de profesiones. Es nuestro currículum. Eso me gusta. En fin. Quiero que me vas a algo. Pues que te me vas a morir de sed a este ritmo. Sí, sí, sí. Si te ves 5, lo que sé. A ver. ¿Quién era la que tenía la oportunidad? Tú tenías la oportunidad, ¿verdad? Vamos a acelerar esto porque si no lo van a dar aquí la subas. Vamos, chicos, vamos. Vosotros podéis. Ah, ah, ah. Ay, ay, ay. Upsis. Se ha quedado un poco colgado. Creo que les ha acelerado mucho. Divida a nivel 4, eh. Ya parece que no, pero aquí son todos muy fuertes. La verdad es que todos hacen ejercicio. Menos más tildas. Tildan las ejercicios. Todavía, todavía. Ya tenemos la oportunidad terminada. 250 minutos de seguridad. Y ahora que ya hemos terminado, nosotros podemos dejarlo ya. Corre, 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 tonificada. Así me gusta. ¿Vas a ir tu primera a la ducha? Sabes que en los sinistros, aunque les cueste más que los sinistros, y no sea tan notorio porque no tienes la barra. No, tienes que ver. Ah, ya te... que tienes que beber algo Ya lo se, ya lo se necesitamos otro baño pero no tenemos bla 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 Y bueno le he vendido el coche que tenía en Cristal y Rafael además del... Mejor al revés Tú tienes que entretener a niños enfermas Y tú no tenías que hacer algo, no, ya lo habías hecho, ¿verdad? Y te habían dado cinco mil, parece bien, ¿no? Pero cinco mil Bueno, aquellos que visteis que... O puede que no lo visteis, no lo recuerdo Bueno, llevé a una casa que estaban animalitos en adopción Eso me ha gustado mucho porque cuando tienen crías Lo que hacen es adoptarlos, o sea, dejarlos en adopción Y podes ir a la casa de ese sim Y adoptar el animalito que haya tenido, una de las crías, es súper guay eso Y... Y... No lo sé, es muy guay Como os digo en esa expansión, ya os lo dije en otros capítulos La veremos muy pronto Aunque la verdad es que va para largo esta Va para largo en... Esta serie Pero como os gusta tanto, no me importa, no me importa Porque además a mí también me gusta mucho limpiar eso, ¿no? Eso es guapo Me gusta muchísimo esta serie ¿Qué coño están haciendo? ¿Por qué estás...? Estas vampiritas tontas Por supuesto Por supuesto A ver Quieta A ver A ver A ver Tómate un zumo de plasma, ¿qué tonterías haces? Tómate un zumo de plasma, ¿qué tonterías haces? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Vas a ascender? ¡Vas a ascender! ¡Genial! ¡Genial! Complejo comercial Restaurante Y restaurante Este Tengo que servir Catering Celebra Una Un 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 De acuerdo Perfecto, a ver eso ya está mejor Perfecto, perfecto. A ver, vamos a ver Es que es de noche ya, ¿verdad? Por eso no te he dejado hacer ninguna de las dos Bueno, pues no te vuelvo a casa porque lo haremos mañana Ahora vamos a volver con estos Sims locos Por fin me he asentado, la verdad Por fin los he asentado y me he gozado muchísimo Y tú deja ya el ordenador de una vez ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Pues listas, siempre con el ordenador Lee Vale Tú tienes que ir a trabajar Insistir al colegio Oh, se me había olvidado Insistir al colegio público Y este bol está hecho en polvo Deberías No sé, no sé qué debería hacer ¿Por qué no lees algo? ¿Qué te gusta? Leer algo Tú contestable De tener cuatro cinches Un liaco Un liaco Harvey, no Ya me he casado Ya no quiero nada Hay una cosa que no me gusta de Matilde Es que mirad Va dejando rastro de todo por donde pasa Hay un rastro de suciedad allá donde pasa A ver Cristal ¿Tienes comida? Ah no, vas a tirar Oh, vale Sí, muy bien Tíralo, vamos ¿Y tú vas a sacar la basura? Mientras tanto Y no sé qué estás haciendo a la hinda, ¿verdad? Si necesitas dormir ¿Por qué no vas a dormir? Y tú necesitas ir al baño Y ducharte Y oh, Dios mío Como os digo Estos capítulos Hay capítulos que están siendo más Relajados Vamos a decirle Y otros que son mucho más intensos Sí, sí, así es Pero No sé lo que hay No puedo hacerle nada aquí Cada una Cada síndrome Como es Y creo que Que son ellos los que Marcan el ritmo A ver, se está duchando Ahora no puedo sentar Cristal Necesitamos dos baños En serio En serio os lo digo Dos baños Necesitamos Aguanta un poco Aguanta un poco Solo es hasta que Echa algo al baño Ya casi sale Y tú vas a practicar No Vas a empezar Con la fe de ciencia ficción Que es lo que quería Si tú me al baño Ay, se acelera demasiado Pirinaje espacial No, se va a llamar Cor Mías Astro Espacial No tengo ni idea De qué Porque Bueno, a ver Vamos a ver Duerme Duerme Y tú también Duerme Por favor Sueño extremo Hemos conseguido Hemos conseguido un montón De dinero Hoy Ya tenemos 50.000 Nos quedan Mucho menos La verdad Nos queda Unos 80.000 Para conseguir Para conseguir Lo que necesitamos Para la casa Espero poder conseguir Eso pronto No quiero hacer Ningún truco El dinero Yo también Os lo digo No quiero hacer Trucos Del dinero Porque entonces Perdería mucho La serie Pensadlo bien ¿Qué gracia tendría Que yo consiguiera El dinero Simplemente poniendo Un truco Y listo Necesitamos dinero Para conseguir la casa A ver Pongo un truco Ya está Ya lo tenemos Bien Cambiamos de casa No chicos No me gusta Salgo Lo digo Porque seguro Que alguien Dice Usa El truco De motherland Oh Han escribido Un festus Una 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 Todo esto Es pasta Pasta Para nosotros 52.000 Bien 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 Bueno Voy a dejarles dormir Y eso Y que Matilda Escriba Su nueva Novela 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 Y cuando termine Enseguida vuelvo Ajustes De intensidad Brillo Todas las luces Quiero que esté Bien brillante Ajustar color No Luces Todas las luces Bueno Pues voy a Voy a Beber un poco Mientras ellos duermen Y vuelvo Enseguida Hola Yo estoy aquí A ver Mirad Nos han cambiado Fencho Nos han cambiado Fencho Y nos han puesto Ahí está Señora Que le está Tira los tejos A Rafael ¿Por qué? No No Guárdalo A ver Bebe algo Como de plasma Y vas a Y vas a Y después vas a Estudiar Jardinería Y tú Mientras Mareada ¿Por qué? ¿Coger correo? ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? A Cristal Antes de nada Hay que deciros Que no puede estar embarazada Han hecho Ñiqui Ñiqui Pero no han hecho Ir a por un bebé Así que no sé ¿Qué le puede pasar? ¿Quizá está enfermo? Qué raro ¿Qué te han dado? Vamos a verlo Vamos a ver ¿Qué te han dado? Una planta de interior Que vale ochenta Cualquier cosa Vale Cualquier cosa Y veamos ¿Necesitas carisma? Pues A Practicar discurso No De acuerdo ¿Quieres ducharte? ¿Qué soy yo Para decirte nada? Oh vale Hemos terminado Una De las Un evento Ahora Ahí tiene Tres estrellas Y se está Muyendo ese Por lo que ¿Cómo vas de estrellas? Ah Vas muy bien ¿Y tú? Wow Estás casi Ah Vale Genial Pues Voy a hacer el cambio De la película Porque Eso nos da Cinco mil Cada vez que hacemos Algo de eso De una película Además de que nos da Mucha fama Nos da cinco mil Simoleones Lo cual se agradece Un montón Un montón Porque como ya sabéis Queremos Queremos no Necesitamos Tieno treinta Seis mil Para conseguir Esta casa de aquí Tengo otra Primera casa Pasamos por aquí Pasamos por aquí Esta casa de aquí Es la que nosotros Vamos a comprar Esta de aquí Y después de comprarla Vamos Vamos a ¿Cómo se llama? Un pedazo de baño Me encanta Quiero esta casa Como sea Oh mira Y la habitación Oh ¿Qué hay por este lado? Otro baño Gigante Bueno Habrá que convertir El piso arriba Como veis Solo tiene en realidad Dos cosas Supongo que en el piso De abajo Podremos hacer En el sótaro Podremos hacer Una habitación Para 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 Matilde Y para Ale Esta casa es genial Me encanta I love This House Toda esta casa Esta va a ser Nuestra casa De famosos Porque todas las demás Están ocupadas Más que nada No es por nada especial Todas estas Están ocupadas Están ocupadas Aquí no hay casas Están ocupadas Están ocupadas Están ocupadas Están también Y esta y esta Están todas Están ocupadas Y esta También está ocupada Por eso vamos a Están haciendo un cameo Vale Vamos a coger Esa casa Específicamente Esa casa Y ya iremos Nosotros A partir de ahí Haciéndole pequeñas Modificaciones Ese tipo de cosas Y tú Tenías algo que hacer ¿Verdad? No me acuerdo Que era Para empezar Ir al baño Tú ¿Por qué no Os sirves En el catering? A ver ¿Dónde está El sitio La oportunidad? Aquí Vuelve a las Cuatro ¿Vale? De miércoles Y jueves ¿A ver Pone? Sí Miércoles Y jueves Estamos O sea Martes Entonces nada No he dicho nada Tú trabajas duro Porque queremos Que vuelvas A ascender pronto Para saber Qué vas a ser Y Alain También Quiero saber Qué va a ser Porque es un residente Pero ahora sabremos Si será Y creo que O cirujano O médico De cantera O algo así ¿Tú cuánto Te queda Guau Te queda Un montón En este campo Es crucial Para todos Sin Pueda avanzar En la Profesión médica Bien Y tú No sé Qué coño Haces Vete a beber Algo Ya Vamos Ahora sigues Ahora sigues Jardinería Esto es Batería Todavía no has Aprendido Nada de jardinería Me estás tomando El pelo No es posible Que te hayas aprendido Nada de jardinería En todo el tiempo Que llevas estudiando Ahí está 5.000 más Tienen un 57.000 Como ves Estamos avanzando A pasos agigantados Para conseguir Llegar A ser Ricos Sin ricos Y sin famosos Y Dios mío Esta serie Va a ser muy larga Pero por eso Porque Necesitamos Sin ricos Y famosos Y la vida Y los sin Sin ricos Y famosos Se nos sigue Trabajando Duro Muy duro Y no sé Qué están Haciendo Tú Tú Ya estás Mejor Necesitas Ir al baño Úsalo Necesitas Divertirte Puedes Seguir Escribiendo Creo que Eso te gusta Seguir Escribiendo Tú Le hago Por hacer algo Y creo que La tela Vamos a quitar Muy pronto Les voy a poner Alguna Cosa Alguna parte De ejercicio Cristal Cristal ¿Por qué no Practicas Tu discurso Y ten pericollas Y eso Welky Oh No El chef Por terror Y el encargado De las alzas No se ponen de acuerdo Sobre quien ha sido El último En usar El catch Y ahora están peleando Debería Rafael Tener la pelea Y invitarse A mirar Igual Que os da más ayuda What the fuck Ah ¿Estáis impresionados? ¿En serio? ¿Eso mejora Mi capacidad De trabajo? Espero que sí Conozco a los compañeros De trabajo Ah ¿Ya los conoces A todos? Pues pasar el rato Con los compañeros De trabajo Se te vendrá bien Para mejorar Y Oh Por Dios ¿Por qué No me hacéis caso? No No Tú Has ido practicando El discurso Y tú Vas a Escribir Corners Estroespaciales ¿Qué os pasa? Por Dios ¿Qué os pasa? Oh Dios Lo que me ha costado Lo único que obedece Es sal ¿Qué dices? Oh Tengo solo Cuatro amistades Entiendo Entonces No puedo Porque solo Tengo cuatro amistades Vale 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 Madre mía Esto es horrible ¿Por qué no lees el periódico de hoy? Comprar los procesos semanales Lees el periódico de hoy Busca clase rebajada A ver Vamos a buscar para adoptar una mascota en el barro Para ver qué hay Solo porque me encanta Me encanta verlo Pero como ya sabéis Estos van a tener Matilda ¿Qué estás haciendo? Te he dicho Que escribas Te he dicho Que escribas ¿Por qué no escribes? Ya, ya, ya Ya está, ya está Estoy un poco nerviosa Porque Tilda no me hace ningún caso Y además va por ahí Dejando un rastro de suciedad Por allá donde pasa Es horrible Esto está todo limpio Dios mío Dios mío Dios mío A ver ¿Qué nos dice el periódico de hoy? Brilla más Ya más Fans felinos Concurso canino Club Naturno es el chirrido El club con mayúsculas Eulis Vamos a ir a Eulis con Krista Ya sabéis Que antes de casarnos Nos gustaba mucho la marcha Y no puede ser que Brilla más Y Eulis No puede ser que ya hayamos perdido Esa chispa que teníamos nosotros Para conseguir Ahora que somos famosos O sé, mis famosos todavía no somos famosos del todo Las cosas de pintura Vamos a ver Ya, ya, ya Tranquila Tranquila, tranquila Atractivo Cuando un Shintang Tiene tan buenos aspectos difíciles Y los demás no lo noten Caray Ya, 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 ya Vale Le he mandado algunas cosas al editor 700 Ya tenemos casi 60.000 Sí Perros, vale No, no nos interesa Como ya he dicho A lo mejor Quizá cuando tengamos la casa grande Adopto un perrito Pero como ya sabéis Quiero esperar Oh, el Luz Mosina Por eso Esa es una de las razones Por las que Por las que no he Claro Es una de las razones Por las que no he Querido tener ningún coche Porque tenemos un ánimo ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos? Una mierda de coche Cuando tenemos una limo Mejor Oh, Dios mío Odio el metro Odio el metro Oh, sí, sí, sí Bla, bla, bla Oh, no ¿No hay fiesta aquí? Si no está aquí Vamos a abrir ya más Oh, qué susto me has dado Pensaba que no iba a haber nadie ¿Quién eres tú? Bah Un don nadie Ir a planta S1 Vamos a buscar famosos Y si no encontramos Ninguno aquí Nos iremos A abrir ya más Vamos Está durmiendo Ya está escribiendo Y él está leyendo Perfecto Perfecto Ahora que somos casi Super mega famosos Todavía tenemos cuatro estrellas Pero nos queda muy poquito Para Junchu Siempre está aquí La Junchu No sé cómo lo hago Diana Jones Daniel Digger Buñiterras Dilibo No hay nadie La única que es medio famosa Es la tía esta No Vamos a abrir ya más Eh, ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vamos, señor Fax Van, quítese, por favor No ¿Por qué quieres conocer eso? No 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 Hay ni una sola famosa Aquí O famoso Nosotros buscamos famosos Porque eres famosos Aquí Que cojones Ya empezamos Apolo Bloom Bianca Vandel Planta ese uno Ya sabéis Y a ver si encontramos Algún famosete Ah, ese Richie está aquí No, no, no Quieto Quieto ahí No, 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 no Saludo gracioso Vamos 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 Tienes que saludarle Corren Que se te escapa No, 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 no No te vayas Ahí está Muy bien Buen chico Buen chico Hola ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? Piden un autógrafo ¿Por qué no? Bromear sobre el trabajo Tener una historia divertida Un señor envío asqueroso Uno divertido Uno de gatos Pon el cara de tonta Raina Signale que vales Mucho Chocar la mano Conocerse Vamos Tenemos que hacernos Amigos de este Necesitamos Ponernos Otra vez Oh, genial Sea de 93 Voy a ir un momentito Con Matilda Que acaba de terminar Su primer libro Nada, me da igual Sigue perfeccionando Escritura Y ya está Vamos 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 Pronto seremos Unas cinco estrellas Vamos Que nos vamos a hacer Pronto Vamos Vamos Ya Ya De verdad Estudiarme Es una buena Verdad Decirle una amistad Lo mucho que molas Ah, no puedo saber Bueno No es la No es la Siempre le despido En campaña Al carajo De la incustar De Martina Patria Creo que se llama Martina Hablarle de trabajo Cuéntale lo mucho Que molas Como actriz Hay Que no es la No puedo Así me gusta Esa amistad, que se vea Pregúntale por carrera Mira esto Vamos 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 Hablar, hablar Es carismático como yo Oh, Dios mío, genial Pregúntale por centro de estudios ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, si, si, me gusta mucho Vamos Hijas de telos y de juegos, vamos No! Tienes que seguir hablando con él La estoy muy chacando a la pobre, ya lo se Pero... Pero cuando llega a casa le dejo comerse un trozo de tarta en orden O le pide una pizza Rápido, rápido Es coqueto Oh bien, 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 bien Vale, ya te puedes ir Y ahora por fin señoras y señores Cinco estrellas Siiii Llegarse una cebolla de cinco estrellas Solo nos queda de valer cien mil simoleones Y ahora hemos cumplido el tesoro de toda la vida del Cristal Bien, ya somos súper famosos Y lo vamos a dejar aquí porque se me ha hecho tarde, acabo de ver cuanto, cuanto llevamos clavando Ha sido un gran capitulo, aunque no lo parezca a mi hemos empezado un poco flojo Pero al final, al final ha sido genial Porque por fin, por fin somos una super estrella de cinco estrellas Así me gusta Cristal, así me gusta Da igual que estés agotada y muerta de hambre Porque tú vas a ser una super estrella Me gusta que lleven ¿Se llama un plumba? No, es que no me acuerdo como se llama De lo de los sims Vale, ahora come algo, corre Y a dormir, vamos Vamos que yo te vea Vamos Y bueno, como les digo la música, espero que os haya gustado mucho A mi te ha gustado mucho Y esperemos a ver que ocurra en los siguientes capítulos ¡Adiós!